Y esto es el recuerdo, pura añoranza y sentimiento Añoranza de tener tu cariño, de abrazarte mi vida Con más fuerzas que ayer Añoranza que a mi alma aniquila Que a mi me está matando por no poderte ver Esperanza que unidas al recuerdo Que a mi pecho se anida Pa' hacerle padecer Añoranza que hoy me tiene afligido Por no volver al terreno Del pueblecito aquel En ese pueblo Donde nos conocimos Solo quedó el recuerdo Del amor que vivimos Y en ese pueblo Se murió mi cariño Y ahora yo me devuelvo Porque no estoy contigo Añoranza De aquellos tiempos volver a vivir Y te volver a enamorarme de ti De tus caricias volver a sentir Añoranza De que tú fueras aquella mujer Sencilla y buena que yo conocí Que sin reparos me dio su querer Sencilla y buena que yo conocí Que sin reparos me dio su querer Y estas son las colombias Del ayer Con Javier Cardona Desde el topo chico En el rey La otra noche Yo llegué a su ventana A darle serenata Y no pude cantar Mi guitarra Abrazada conmigo De puro sentimiento Nos pusimos a llorar Esa noche El septiembre Allá abajo Y las flores lloraron Por mi terrible mal Un reproche Me hicieron los recuerdos Al ver que en ese pueblo Me muero de pesar En ese pueblo Donde nos conocimos Solo quedó el recuerdo Del amor que vivimos En ese pueblo Se murió Se murió mi cariño Y ahora yo me desvelo Porque no estoy contigo Añoranzas De aquellos días por volver a vivir Y te volví a enamorarme de ti Que tus caricias Volverás en ti Añoranzas De que tú fueras aquella mujer Sencilla y buena que yo conocí Que sin reparos me dio su querer Sencilla y buena que yo conocí Que sin reparos me dio su querer Que sin reparos me dio su querer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!